Bienvenidos a Mochicos en Youtube Y recuerda agregarlos en todas las redes sociales Que te enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo Lo sé Para decirte cuánto te quiero Lo saber Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como un ángel cuidarás de mí Oh, 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 oh